Bueno, se trata de un estafador que tiene un modus operandi muy profesional, muy aceitado, donde tiene despliega todas armas de seducción para captar quizás primero mujeres, quien utiliza como cómplices o también son víctimas de esta situación y a través de esa primera captación luego empieza a defraudar a familiares y amigos de esa persona. Genera vínculos muy intensos y muy estrechos de amistad, para eso estudia las personalidades de cada una de sus víctimas y empieza a demostrar él ser una persona empresaria, muy pudiente, con un espíritu muy generoso, que quiere ayudar a la gente y bueno, luego va obteniendo de esa manera información, información de cuentas bancarias, información de cuentas sueldo, también se interesa por las actividades que hacen estas personas para ofrecerles negocios relacionados a ese rubro. En el caso de mis representados, desde marzo o quizás antes, están sufriendo las consecuencias por numerosos préstamos que esta persona pidió en su nombre, haciéndose pasar por Leonardo, por una de las víctimas, ha sacado créditos que son de imposible cumplimiento. Pero nosotros sostenemos que tanto las entidades bancarias, crediticias, actúan de una manera funcional a este tipo de operadores ilegales, generando lagunas y formas de acceder al crédito, de forma de acceder a estos préstamos que facilitan este tipo de estafa. A ver, tenemos aquí algunas denuncias, de hecho, si uno en las redes sociales escribe su nombre, hay grupos que lo vinculan también a otros tipos de estafas y se ha ampliado a otras provincias, incluso a Chile también. Sí, acá lo que obtuvimos del Ministerio Público Fiscal de la Acusación de la región es que desde el 2014 registra hechos de estafa, los cuales lamentablemente no han sido profundamente investigados y han quedado desestimados en su mayoría. Por eso lo que vamos a solicitar es medidas de cooperación, tanto a nivel país como a nivel internacional, para que se pueda, en una causa de delitos complejos económicos, terminar por encuadrar la estafa a gran nivel que está llevando esta persona. Es la palabra de Lionel Borges, que son pareja, y que están con esta situación que, por supuesto, es muy complicada. Yanina, veíamos recién incluso el informe de la televisión chilena. Bueno, ¿cuán identificada estás con esas mujeres que hablaban con los colegas de allí? Y la verdad que me siento muy identificada, porque realmente es como cuentan esas chicas, ¿no es cierto? Él, bueno, se acerca de una manera con una pareja, ¿no es cierto?, que fue como lo conocimos nosotros, por su pareja en ese momento. Y, bueno, empezamos a tener una relación de amistad. Yo le empiezo a organizar el casamiento a él, y, bueno, se muestra muy simpático, amable, generoso, y es ahí cuando él empieza, digamos, a caerte bien y a entrar en confianza. Y después, bueno, empieza a sacarte, creemos que empieza de esa manera, a sacarte información y los datos personales para después hacer todo este tipo de estragos, de desastres económicos. ¿Cómo lo describís a él, cuando veía su cara, o como persona, para tratar de entender cómo operan este tipo de gente a la hora de buscar una víctima para estafar? Él es una persona, aparenta ser una persona amable, generosa, ostenta tener dinero, o sea, ostentosa, aparenta ser muy adinerado. Para que vos no te creas que una persona así te va a venir a robar. O sea, vos nunca te vas a imaginar que una persona amable y con dinero te va a venir a robar de la manera que nos robó. ¿Y qué hace para seducirte? Y no voy solamente a la cuestión sexual, digo, ni al contacto físico. ¿Cómo hace para él meterse en tu vida? ¿Qué propone? ¿Qué pregunta? ¿Cómo indaga? Y él, por ejemplo, lo que se refiere a mi marido y a mí, ¿no es cierto? Él conquista a las personas, hombre y mujer, ¿no es cierto? Es como vos decís, seduce a las personas. Él, por ejemplo, es generoso en sentido y amable. No sé, es tan sigiloso y es muy inteligente. No sé, perdón, pero es una persona que entra por el lado, por ejemplo, invita a comer y es muy amable, muy generoso. Ofrece regalos. Ofrece regalos. ¿Por ejemplo cuáles? Y, por ejemplo, yo estaba organizando el casamiento de él y a mí se me había roto la computadora. Entonces me ofrecía comprarme la computadora y, bueno, me negué, me negaba a eso. Y no, y que me quería la computadora, me la quería comprar. Y, bueno, no, no la acepté de todas maneras. Igual que le quería comprar la Play a mi hijo y tampoco se la acepté. Nos ofrecía dinero porque nos quería. Decía, no, a mi marido, por ejemplo, le decía, vos sos mi hermano, te quiero, te aprecio y te voy a dar dinero porque te quiero. Y no, mi marido no se lo aceptaba porque, no, a ver, no es nuestra esencia. Y también a veces a escondida de mi marido me decía a mí, te voy a dar dinero para Leo porque lo quiero. Es como que él quería generar conflicto a la vez. Quería eso, quería separarnos, ¿me entendés? No sé, quizás es un modo de operar. Allá en la televisión de Chile lo presentaban incluso como un galán, una persona hasta, bueno, de buen porte, bien vestida incluso, que busca seducir desde todo punto de vista. Ahora, ¿cómo es la estafa puntualmente con ustedes? ¿Qué es lo que hizo con ustedes? Bueno, lo que hizo con nosotros fue él, como, bueno, justamente estaba con esta persona que yo ya la conocía. Él entra en confianza conmigo, después él se pelea con esta chica y, bueno, sigue la amistad con él. Y, bueno, venía, seguía viniendo a casa y aparentemente de esa manera él le roba los datos personales a mi marido y de esa manera él se abre una cuenta en el banco, telefónicamente lo hace porque nosotros luego fuimos al banco donde él se abrió la cuenta y nos dijeron que esta cuenta fue abierta telefónicamente. O sea, no nos dieron vueltas ni nada, nos dijeron que fue así. Se saca una tarjeta de crédito para él, para mi marido, para mí, incluso y hasta para la novia. O sea, saca cuatro tarjetas de crédito. Se abre un mail trucho para que le lleguen los resúmenes ahí, el domicilio de los padres para que le lleguen las tarjetas de crédito ahí. Hace todo por teléfono. Esto con este banco. Y después sacó varios créditos, pero no sabemos el número exacto, en realidad, de la cantidad de créditos, que él saca a nombre de mi marido también. Y eso le empiezan después a descontar, que nosotros nos damos cuenta en marzo, cuando mi marido va a cobrar el sueldo y se encuentra con que no tiene un peso en la cuenta. O sea, no tenía nada, tenía la cuenta vacía. ¿A dónde llega el monto? ¿Hasta qué número? Y hasta el día de hoy llega a más de 300.000 pesos. Pero bueno, esto se va creciendo y aparte es lo que figura hoy. Pero yo, por ejemplo, tengo acá un papel donde a mí en el banco me figura que hay 41 créditos sacados. O sea, es innumerable la cantidad de créditos que sacó. No sabemos cómo lo hace. Realmente, no sé, realmente no sabemos exactamente cuál es la manera de operar. Sí sabemos que con mínimos datos, él lo hace por teléfono. Ahí está el pedido también de ustedes, ¿no? Para quienes dan los créditos, supongo. Exactamente, ese es nuestro pedido. Porque no puede ser, a ver, que vos por teléfono, con un mínimo dato, saques un crédito y después para cerrarlo te piden 20 millones de requisitos. Y esa persona por teléfono sacó millones de pesos a mucha gente, porque no fuimos solamente nosotros. Fue mucha la gente estafada por esta persona. Hoy salgo yo a hablar, pero a mí me escribió mucha gente. Y no solamente te destruye económicamente, sino psicológicamente, destruye familias enteras. Hoy nosotros estamos hace meses destruidos porque realmente nos hostigan por teléfono para que paguemos una deuda que no es nuestra. O sea, realmente no... A ver, debemos plata que no es nuestra. Y a mi marido lo llaman, cumpleaños, sábado, domingo, te llaman a las 11 de la noche. Un sábado a las 11 de la noche, te llaman a las 7 de la mañana en el trabajo a cualquier hora, para que paguemos una deuda que no es nuestra. Y le explicamos, le decimos, mirá, fuimos estafados. No, me dice, mirá, vos la deuda la tenés que pagar porque encima te tratan mal. Ahora se te nota a vos misma ya cansada, me imagino lo que es el día a día de ustedes, ¿no? Estamos cansados. Realmente estamos cansados. Llegó el momento de que realmente la justicia haga algo, porque estamos cansados. Uno tiene que seguir la vida adelante. Marzo fue un mes muy difícil porque realmente arrancar el año así y con todo esto... Pero después fueron apareciendo cada vez más cosas. Y a ver, ahora aparece toda esta gente de Chile y volver a revivir todo. Y es el día a día, aparte, porque es todos los días. Llaman de Tucumán, de Córdoba, de Mendoza, todo financieras que esta persona sacó los créditos. Sí, nosotros también, bueno, tenemos contacto también de otras víctimas que se han comunicado también con la producción del 3. Lo último, Janina, ¿cómo es, cuando ustedes se dan cuenta, cómo él desaparece, qué hace? De un día para el otro no se contacta más, se va de la ciudad, se va del país, qué saben. Mirá, nosotros nos empezamos a sospechar que él nos estaba estafando y qué hicimos con mi marido. Tratamos de retenerlo, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? En que no nos enojamos con él ni le demostramos que lo habíamos descubierto. Pero él ya no estaba acá. Él primero nos dijo que estaba en Santa Fe, después nos dijo que se iba a Chile, después que estaba en Córdoba. Y iba cambiando la versión. Cuestión que ya no estaba acá. Y bueno, tratamos de que no se aleje porque él debía más de 150.000 pesos en la tarjeta del banco que se abrió él solo. Y él, incluso tenemos los audios, que él dice, yo sí, te voy a pagar la tarjeta. El 11 de marzo vence la tarjeta y te la voy a pagar. Entonces nosotros hasta el 11 de marzo tuvimos contacto con él por teléfono porque él prometía que iba a pagar la tarjeta. ¿Y después qué pasó? ¿Nunca más los atendieron? No, nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Desapareció el mapa. Nunca más supimos nada. A mí me contactó gente de Chile, de Córdoba. Después del 11 de marzo, que habían sido estafadas por él. Pero de él, en particular, nunca más subimos nada. Hasta, bueno, estas personas de Chile que fueron estafadas por él. Janina, gracias. Gracias.